Ahora mismo tienes 3 segundos para dejar like en este vídeo si amas a tu mamá Si no lo haces es que no la amas y tendrás mala suerte durante el resto de tu vida Así que dale like ¿Quieres tener el paseo de batalla completamente gratis? Suscríbete a este canal y comenta que ya te has suscrito y te lo estaremos regalando Como ya sabéis en cada vídeo regalamos un emote de la tienda completamente gratuito A la gente que esté más activa Así que suscríbete al canal y deja tu pedazo de like Y comenta tu idea en los comentarios para que te regalemos cualquier cosa de la tienda ¿Te gusta Fortnite y quieres conseguir un montón de skins exclusivas Y muchos pavos para tu cuenta? Lo único que tienes que hacer es ir al primer link de la descripción Irme a seguir a mi canal de tweets Una vez me sigas vas a recibir un montón de recompensas Así que mira seguirme lo tienes en el primer link de la descripción Youtube tiene una opción la cual es unirte como miembro Y en este canal tenemos un montón de ventajas para las personas que decidan haceros Lo único que tienes que hacer es entrar al canal y darle a unirse a este canal Y depende el nivel de miembro que te hagas Vas a estar ganando una oferta de pavos completamente gratuita Ya sea de 5.000 pavos, 13.500 O puede llegar a ser mucho más grande Así que chicos ya sabéis haceros miembro y disfrutar de todas las ventajas Vale chicos pues hoy os traigo un nuevo pedazo de vídeo Y en este vídeo os voy a enseñar a como conseguir una skin completamente gratis Haciendo unos pasos muy pero que muy rápidos, muy sencillos Así que antes de empezar a enseñaros a como conseguirla Quiero que todo el mundo ahora mismo deje su pedazo de like Que se suscriba al canal Y que obviamente active la campanita para estar pendientes a todo Y a cada uno de los vídeos que estemos subiendo en este pedazo de canal Así que dicho esto gente os voy a enseñar a como conseguir una skin Que ya la habréis visto por la miniatura Es una locura y muy poca gente la va a estar consiguiendo Solo la gente que vea este vídeo Así que esto es muy sencillo Lo primero que tenemos que hacer va a ser dirigirnos al apartado de taquilla Son tres pasos muy pero que muy sencillos Dirigirnos al apartado de taquilla Y aquí donde tenemos todas las skins Yo por ejemplo tengo todas estas Pues donde tenemos las skins le vamos a tener que dar gente a click escape Así varias veces Literalmente lo que estoy haciendo gente hacerlo entre 10 o 15 veces Es como que te acaba de meter pero no carga Ya lo estáis viendo ¿no? Pues te pone aquí y aquí Literalmente esto 10 o 15 veces Si estáis en mando le dais a X círculo X círculo Si estáis en tecla rato le dais a lo que vendría siendo pues click escape Así 10 o 15 veces Llevaremos ya unas 8 Cuantas más veces lo hagáis A lo mejor os sale repetirlo si os sale mal Así que hacerlo bastantes veces por si acaso Y este sería el primer paso Que es muy pero que muy sencillo Y muy pero que muy rápido Voy a bajar un poquito el volumen del juego Porque lo veo muy pero que muy alto ¿vale gente? Eso no hace falta hacerlo Con el requisito Y gente una vez hecho el primer paso Que sería dirigirnos a la taquilla en el apartado de skins Y darle a click escape o a X círculo Literalmente vamos a tener que hacer los últimos dos pasos Que son aún más rápidos Que son aún más rápidos Que hecho lo que vendría siendo lo de las skins Nos dirigiremos al apartado de la tienda de objetos Y si habéis estado pendientes a todos ya con los de los vídeos Que hemos estado subiendo en este pedazo de canal Sabéis gente sabéis que hay un código ¿vale? En la tienda del Fortnite que está completamente bugueado Y está dando un montón de recompensas En el día de hoy toca esta pedazo de skin Así que estar muy pendientes También os digo que mañana y pasado también lo vais a estar pudiendo conseguir Pero lo que tenemos que hacer sería dirigirnos a la parte de la tienda de objetos Y colocar este código que os estoy poniendo a continuación Código premios tal cual lo estáis viendo Escrito P-R-E-M-I-O-S Y es que el código mismo ya lo pone Código premios Vas a estar pudiendo reclamar un montón de cosas Hace un par de días subí videos de cómo conseguir skin Hace cuatro días de cómo conseguir pavos y hoy cómo conseguir esta skin Que aún ni ha salido en el juego Y la vamos a estar consiguiendo colocando el código premios en la tienda del Fortnite Así que le vamos a aceptar que salga este tick Y todo estará funcionando a la perfección Y ahora sí que sí Lo último y el último requisito Va a ser dirigirnos desde la tienda de objetos Muy importante esto Desde aquí desde la tienda de objetos Le vamos a dar a las tres líneas Vamos a dirigirnos al apartado de ajustes ¿vale? Como estáis viendo el apartado de menú Donde pone ajustes, control parental, informar Entraremos al apartado de informar Informar de un error jugador o isla Si voy muy rápido chicos Tranquilos, hacerlo pausando el vídeo con calma O ponerlo más lento Que se puede poner a menos velocidad Le daremos a informar de un error jugador o isla Y nos abrirá un menú en el cual pone Motivo por el que te has puesto en contacto ¿vale? Vamos a hacer enviar un error a Fortnite Para que vea que estamos utilizando el código premios En la tienda del Fortnite Y nos dé esta pedazo de recompensa Que es brutal Y es una de mis skins favoritas ¿vale? Entonces continuamos aquí Le damos a informar de un error Y aquí como veis pone armas, trampas y objetos, movimiento Vamos a seguir bajando, bajando, bajando Hasta que leamos aquí tienda, taquilla y sala Porque como habéis visto Hemos hecho el truco del código de creador Que es de la tienda Y el truco de las skins que es de la taquilla Entonces le damos aquí a la flecha Volvemos a bajar hasta abajo del todo Y le vamos a dar a las recompensas Que he ganado no aparecen O sea, no hace falta explicar nada Es muy sencillo Ya lo pone en los mismos errores Las recompensas que he ganado no aparecen Y ahora vais a entender Por qué tenemos que enviar este error Le damos un clic y si os fijáis Se nos hace una captura de pantalla automática En la cual abajo a la derecha Se ve el código premios Esto es muy importante Si vosotros enviáis esta captura de pantalla Y no colocáis el código de creador de premios No va a estar funcionando Y no va a servir para nada Todo lo que hayáis hecho Así que fijaros que en la captura de pantalla Salga que habéis puesto el código premios Le damos a continuar Aceptar Va a tardar un poco en enviar Este pedazo de error Y una vez enviado este informe Solo hará falta esperar Para poder reclamar esa skin Completamente gratis En nuestra pedazo de taquilla Así que lo he dicho chicos Todo el mundo utilizando el código premios En la tienda de Fortnite Recuerda dejar un like Suscribiros Activar la campanita Porque cada día Sobre las 10 y media 11 de la noche Hora española Se sube vídeo Así que estar muy pendientes Gracias a todos por el apoyo Y recordar Colocar este código Que es una tremenda locura Así que dicho esto Dentro de dos días Nuevo vídeo Chao chao Chau 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 Chau